Mi nombre es Andrés Manuel Ramos Pájaro, estudiante del grado 801 de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Desarrollo Rural de Marialabaja Bolívar. Hago parte del grupo de investigación Semillas en Crecimiento y nos encontramos desarrollando el proyecto que lleva como título Extracción de Almitón de Pochocho, Semillas de Arroz, Criollo y de Arroz Modificados Cultivados en el Municipio de Marialabaja para la elaboración de productos biodegradables, industriales. Con esta propuesta nos planteamos los siguientes objetivos. Elaborar un protocolo para la creación de biopelículas con plátano, pochocho y arroz desde casa. Preparar la materia prima de acuerdo con los protocolos establecidos por la búsqueda bibliográfica. Construir las biopelículas a base de la materia prima seleccionada y divulgar los resultados del proyecto para el conocimiento de la comunidad. Esta experiencia la desarrollamos en cuanto a pasos desde nuestra casa. Con ayuda de nuestros padres y el acompañamiento del docente, convertimos la cocina en un super laboratorio. Primero, hay que revolver muy bien la harina y se va haciendo brumos en la mezcla. Y agregamos un poco de agua hasta que quede todo completamente integrado. Y luego lo pasamos por la licuadora por un corto rato. Agregamos una taza aproximada de almidón nativo seleccionado a la estufa en la olla con manigueta para agarrarla. Adicionándole una cucharada sopera de vinagre blanco comercial con 5% de acidez que promueve el rompimiento de las moléculas de almidón. Luego le agregamos una cucharada de glicerina que actúa como plastificante. Se agrega una o dos gotas de colorante vegetal y se lleva a calentamiento hasta que ocurra una gelatinación. Paso 1. Realizamos las pruebas de rubor en donde identificamos que las harinas de plátano, pochocho y las de arroz criollo y modificado contienen almidón. Y la gelificación al llevar al almidón al calentamiento entre 60 y 70 grados, este empieza un proceso lento de absorción de agua. Gránulos y los gránulos se empiezan a hinchar y aumentan el volumen cambiando de su estado coloidal a un estado coloidal. Por un tiempo corto, este presenta espesor y cambios en su consistencia. Al final se genera una pasta o gel y se deja enfriar lentamente a temperatura del ambiente. Paso 2. Es la aplicación al almidón nativo de reactivo para la elaboración del bioplástico. Estos son vinagre blanco, agua y glicerina y colorante natural. Estos reactivos los seleccionamos por lo fácil de su manipulación y por su bajo grado de toxicidad e inflamabilidad, evitando el mínimo accidente de seguridad, pues estamos en casa y hay que recordar que las prácticas que hicimos en los laboratorios, los reactivos que utilizamos como ácidos, sales y glicerol se deben manipular con más cuidado. Muchas gracias. Mi nombre es Eileen Sofía Rodríguez Rocha del grado 701 de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural. Hago parte del grupo Semillas en Crecimiento de María Laura. Bueno, vamos a hacer un bioplástico con ayuda de nuestros padres y el acompañamiento de los docentes. Primero, vamos a moler las tajaditas del pochocho luego que ya lo hemos deshidratado en el sol. Bueno, vamos a moler las tajaditas. Luego de echarle el aceite al martillo, pues vamos a echarle nuestra mezcla. Ya hemos expandido nuestro producto y luego lo llevamos al sol entre uno o dos días para obtener nuestro almidón. Al almidón se le echan dos cucharadas de binario porque este tiene cinco por ciento de acidez para echarlo con las moléculas del almidón. Luego echamos una mezcla de luceína para plastificar. Luego echamos un poquito de colorante vegetal para darle color al plástico. Luego echamos un poquito de agua. Y mezclamos. Para esta mezcla la llevamos al sol con la malla para que se seque y obtenemos mucho plástico. ¿Para qué nos sirve? Para cortar la agenda, para que paga el peligro y todo lo que se ponga aquí.